¡Bienvenido a Joyride! Un parque lleno de misiones, trucos, saltos y oportunidades. ¡Ya! ¡Bienvenido a Joyride! ¡Tu primer paquete oculto de Watership! ¡Bienvenido a Joyride! 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 Ya, ya. ¡Bienvenido a Joyride! La lista de misiones regista tu progresos con los trucos. Selecciona una misión para resaltarla. Ya... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Diviértete! ¡Divié! 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 ¡Para qué va a veraran 너ves sean cruzados! בשadlo ¡Gracias! 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 Has desfasado a saco y completado un montón de misiones como un rayo! ¡Gracias! 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 ¡No veo! ¡Me deslumbras! ¡Has completado todas las misiones de Battersea! ¡Suscríbete al canal!